10 horas extras, luego el total a pagar es lo que se paga la hora al doble, porque son más de 40 y menos igual que 50, más el doble de las extras, es decir, 40 se van a pagar, bueno, el doble de las extras son 10 extras, si se pagan a 10 son 200, son, la voy a cambiar de color, son 10 extras, se pagan al doble, al doble, se pagan a 20, entonces son 200 pesos de puras extras, se pagan a 200, más, el total del sueldo va a ser más, las horas normales que trabajaste que son 50 por lo que se paga normalmente que es 10, más 500, 500 y le van a pagar 700, no sé si estoy haciendo bien las cuentas, pero espero que de la idea, y así va a pasar con cada una de las posiciones, y una vez que ya, pues ya me tiene almacenado el sueldo, necesito mostrar esos datos, y para eso voy a utilizar un ciclofor, voy a declarar una variable llamada i, para el ciclofor, porque aquí declaré, declaré la variable dentro del ciclofor, lo hice local nada más esa variable, entonces es i igual a 0, i menor que n, y más más, y ya nada más queda imprimir ese arreglo y luego con coach, y voy a poner así, para encerrar cada arreglo, y ahorita van a ver cómo va a quedar, nombre, luego número de horas, número de horas en la posición i, aquí me falta ponerle, eso es para darle forma, y luego lo encierro con una barra vertical, y luego queda, ¿qué queda?, el número de que se llama, cuota, y eso también la voy a encerrar, en una barra vertical, y luego el total a pagar, y ese lo voy a poner así nada más, ahí le voy a poner un mensajito que diga total a pagar, pagar, total y un bajo pagar, bueno, ya voy a compilar, espero y todo salga bien, aquí me está marcando un error, dice que el inválido operando el tipo float en el binario operador, a ver, float nhn, float jn, float jn, a ver, no sé qué es lo que puede hacer este error, tengo que ver bien, vamos a ver, es string, cuota, bueno, in, n, i, cuántos empleados, float, de tipo float a float n, hay algo raro aquí, vamos a ver, float nh, posición n, float coata, posición n, total apagar, posición n, extra, posición n, vamos a ver cuál es el error, y voy a pausar esto para hallar el error, no quiero marearlos, el error que hay es que aquí en extras no le había puesto su corchete y la posición n. Bueno, voy a compilar, ejecuto, número de empleados 3, empleado 1, nombre, le voy a poner float, horas trabajadas 41, pago por hora a 10, luego el nombre es Pepe, horas trabajadas 4, pago por hora 10, y luego el nombre le voy a poner perla, horas trabajadas, le voy a poner 51, y más que aquí algo está mal, pago por hora a 10, sí, 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 está bien, float, 4, 41 horas trabajadas a 10 cada una, en total apagar, ay, qué está pasando aquí, me parece un número en exécima, es porque no le puse aquí que es un arreglo, y ahora sí, estos son detallitos que suelen pasar, bueno, empleados 3, ingresos, nombre, Josepa, horas trabajadas 41, pago por hora a 10, empleado 2, nombre, Carlota, invento nombres al azar, horas trabajadas 2, pago por hora a 10, empleado 3, Esteban, horas trabajadas 51, pago por hora a 10, Josepa, trabajo 41 horas, a 10 las pagadas, las horas normales, 40 por 10 es 400, y la hora extra que es 1 a 20, 420 está muy bien, Carlota, 2 horas a 10 pesos, total a pagar 20, sin horas extras, esteban 51 horas, 1 hora extra, después de 50 al triple, no, las primeras 10 se la van a pagar, las primeras 50 se la van a pagar a 10, son 500, y la siguiente, la extra, la extra se le va a pagar al triple de 10, se le va a pagar a 30, entonces es 530, entonces aquí está mal, aquí nada más en esta fórmula, en la del triple, es ir NH en la posición y es mayor que 50, extras, menos 50 es una hora extra, si es 51, total a pagar es extras por la cuota, por la cuota, a ver, a ver, a ver, no sé que pase, extras por cuota, por 3, esto es las horas extras, luego el número de horas menos extras es el número de horas normales, son pues que son 51, menos 1 son 50 multiplicado por cuota, a ver, aquí está, el paréntesis dice este, el paréntesis dice este, los paréntesis están bien, ay, que es lo que pasa, a ver, de nuevo, ¿cuántos empleados son? 3, empleado 1, A, horas trabajadas, 51, pago por hora, 10, empleado 2, B, horas trabajadas, 52, pago por hora, 10, empleado C, horas trabajadas, 1, pago por hora, 10, empleado A, 51, a 10 pesos cada uno, son 500 y la siguiente, 530, 52, bueno, algo está mal aquí, la verdad, en esta parte nada más, las horas al triple, a ver, lo que voy a hacer nada más es esto, voy a copiar esto, no quiero analizar mucho, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en triple y nada más le voy a poner aquí 3, sea lo que sea, qué calor hace, ¿cuántos empleados? 3, empleado A, 3 trabajadas, 51, pago por hora, 10, empleado B, horas trabajadas, 52, pago por hora, 10, empleado C, 42, pago por hora, 10, me sigue, ay, no sé qué pase, el 2 está bien, es 400 y la siguiente se paga en el doble, está bien, nada más la parte de aquí es donde no puedo detectar else if, es mayor que 50, mayor que 40 o es menor o igual que 50, se va a ejecutar esto, nh en la posición i, menos 50, j por 3, por extras, más nh en la posición i, ay no, nh en la posición i, menos estas por j, bueno voy a volver a analizar esto, ahorita les digo, he arreglado el problema, lo único que hice fue que al tercer donde había else if le puse un if en vez de un else if y ya con eso lo solucioné, ya todo quedó como estaba, todo quedó igual nada más esa parte, le voy a poner 4 empleados, nombre el empleado 1 A, horas trabajadas 51, pago por hora 10, nombre el empleado 2 B, horas trabajadas 10, pago por hora 10, nombre el empleado 3 C, horas trabajadas 41, pago por hora 10, nombre el empleado 4 C, horas trabajadas 100, pago por hora 10, Ahora me dice, el empleado A trabajó 51 horas Las primeras 50 se le pagaron a 10, son 500 Y la restante, el triple, es 530, es correcto A partir de 50 se paga el triple El empleado B trabajó 10 horas a 10 cada uno, total a pagar 100 pesos El empleado C trabajó 41, una hora extra tuvo al doble Entonces van a ser 400, las primeras 40 a 10 pesos y la siguiente al doble 420 está bien El empleado, bueno le puse C pero es de, trabajó 100 horas a 10 pesos A partir de la, las primeras 50 horas son a 10 pesos Perdón, las primeras 50 son a 10 pesos, eso es 1000 1000 y las otras 50 son al doble Ah no, perdón, las primeras 50 a 10 pesos son 500 Y las otras 50 es al doble de 500 El doble de, a ver, a ver, aquí estoy un poco enredada A ver, trabajó 100 horas, perdón, se la tienen que pagar al triple Porque son más de 50, trabajó 100 horas Las primeras 50 son a 10 pesos, entonces son 500 Y las otras 50 son al triple de 10 El triple de 10 es 30, entonces las otras 50 se le van a pagar a 30 Van a ser 50 por 30 es 1500 Más los 500 de los normales es 2000 y esto es correcto Por lo tanto, este es el código del programa Quiero que lo observen bien, no quiero que se les pase nada Declaramos las variables, pregunto cuántos empleados son Los capturo, tengo estos arreglos Esta parte, pues ya la expliqué Cómo quedó Voy a mostrarles aquí Esto, no sé si se alcanza a ver Observen bien Cómo imprimo los arreglos Y aquí Por ejemplo, donde dice aquí Voy a modificar algo En extras no lo voy a dejar como arreglo Lo voy a dejar así Como una simple variable chilear Donde dice extras Y no lo voy a poner como arreglo Quiero que vean lo que pasa Extras lo voy a poner como una variable normal Así Luego aquí también Luego de esto Creo que es todo Cualquier cosa que pase Pues me va a marcar error Que se me haya pasado quitar Compilo Y sí Aquí pues Lo seguí dejando como un arreglo Compilo Y ya no me va a marcar nada Creo Ok Voy a hacer lo mismo Cuántos empleados son Tres Voy a poner Empleado 1 A Horas trabajadas 51 Pago por hora 10 Empleado 2 B Horas trabajadas 41 Pago por hora 10 Empleado C Horas trabajadas 5 Pago por hora 10 Y Sucede lo mismo Es decir Que no necesito ponerla como arreglo Vemos que me da el mismo Correctamente el resultado Por lo tanto La variable extras Nada más nos va a servir como Una simple variable de auxiliar Para almacenar el dato temporalmente Y poder obtener el resultado De total a pagar Entonces esto es todo Cualquier duda Me escriben